Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. En el amor también hay horarios. No te adelantes a ser papá. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida. Tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. Buen plan. Primero la escuela. Ya después vendrán los hijos. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. No se trata de prohibir. Se trata de prevenir. Lo caliente no quita lo inteligente. Se trata de esperarse, no de desesperarse. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Si vas a entrar al ring, ponte la máscara. Aplícale a Nini, ni me infecto, ni me embarazo. Protégete doble. Puedes elegir. Hay varios métodos y son gratis. Yo lo platicé con mis papás. Yo me quiero esperar. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Conabu Gobierno de la República.